El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermera. En el marco de esta celebración, deseo compartir algunos mensajes. El primero, en el mundo hay escasez de enfermería. Según la Organización Mundial de la Salud, para cubrir la escasez básica, se necesitarían alrededor de 6 millones de nuevos cargos para el año 2030. Según el Consejo Internacional de Enfermería, para lograr la cobertura básica universal, como mínimo, necesitaríamos 30 millones de nuevos profesionales en el mundo. El segundo mensaje es no solo el número de enfermeros que necesitamos, sino la calidad de los mismos. Enfermeros con conocimiento y corazón, con capacidad de adaptación al cambio, con la posibilidad de aportar al sistema de salud y ayudar a mejorar la calidad de la atención y las condiciones de vida de la población. El tercero es unirnos al mensaje del Consejo Internacional de Enfermería, indicando que es preciso valorar, proteger, respetar a nuestros enfermeros. Por último, decirles que es importante que promovamos la formación de enfermeros, enfermeros con conocimiento, con corazón y de gran calidad humana y técnica. La Universidad de Rosario se une a este llamado. ¡Feliz día a los enfermeros, a colegas valiosos, valientes! ¡Gracias!